Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia y soy Licenciada en Seguridad. Y en estos encuentros quiero acercarte información y recomendaciones de seguridad para que vos las transfieras cuando vas a tu lugar de trabajo, cuando te manejas por la vida, cuando te vas de vacaciones, en fin, para que te pienses más seguro. Este curso está diseñado en dos etapas y tiene varios episodios, varias actividades y dos evaluaciones teóricas que vas a tener que responder para acceder al certificado de aprobación de los mismos. Así que yo te invito a que juntos transitemos estos episodios y que podamos tomarnos un momento de seguridad para pensarnos en lugares más sanos y seguros, porque la seguridad la construimos entre todos. Te espero.